Tengo pensado volver con mi ex, Luca. Te felicito, ¿sabes por qué? Porque por más que ella te haya guampeado con siete, vos le seguís amando y eso está bien. Porque si a vos te vas a hacer con uno de tus problemas, por el requisito. Yo capaz que vuelva con mi ex, Luca. ¿Cómo? Y capaz vuelva con mi ex. ¿Cómo? Cualquier persona puede aceptar eso, Marco. Cualquier persona normal. En este no es mi caso, yo no soy una persona normal. ¿Cuál era la primer, la primer regla entre nosotros? ¿Cuál era? No volver con nuestra ex. ¿No volver con nuestra quién? Ex. ¿Y vos qué hiciste? Estoy volviendo con mi ex. ¿Por qué crees que se rompió el palo, mi rey? No porque sea dura tu cabeza, papi. Por los cuernos que tenés de bronce. Cuando vos siempre juegas al fútbol, ¿quién es el que picha la pelota cuando cabeceas? Vos. Porque tenés unos cuernos así, mi rey. Pelo, dale, papito, dale, papito. Tengo todo el tiempo, ¿yo vas a volver con ellos o no? Sí. No, no. ¿Con quién era que te va a volver? No sé. Conmigo, conmigo fue. Yo me sacrificé por vos para saber si ella era buena persona y no resultó que era una mala persona. No es para vos ella, es para mí. Chaca de mierda. ¿Cuánto año habita tu y mojo, ibo? ¿Cuánto año y mahechá por ese cariño 2, eh?